Bueno, estoy lista, nuevamente en el aeropuerto, porque hoy me toca ponerme los zapatos del profe Massa. ¿Saben qué chique yo? Menos mal me advirtieron que no le hablara de astrología, porque me dijeron que se iba a enfurecer conmigo. Yo soy José Massa, José María Massa Sancho, astrónomo, profesor de astronomía del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Súper relajado, conversaciones, nos subimos al avión, de ahí usted con sus cosas, de ahí vamos a empezar, y está muy relajado. No era muy buena la ciencia, así que le pido un poquito de paciencia. No, no te preocupes, yo le hablo a la gente que no sabe, le hablo a la gente que sabe, no tiene gracia. ¿Tiene Instagram? No, mira, no me he metido porque una vez el periodista de trabajo conmigo me metió una cuenta de Facebook. Pero nunca aprendí a meterme, nunca entendí muy bien cómo funcionaba. ¿Le afecta los insultos de la gente por las redes sociales? Mira, mentiría si te dijera que no. Ahora yo entiendo que algunas cosas, de repente hay algunas cuestiones, yo hablo muchas cosas. Y yo me doy cuenta, incluso a veces en forma bastante rápida, que una cosa hubiera sido más prudente no decir. Más allá que a él le afecte mucho los comentarios de las redes sociales, yo creo que cuando una persona de verdad expresa lo que siente, le tiene que dar lo mismo si hay gente que no lo entiende. Uno es dueño de sus ideas, pero es esclavo de sus palabras. Cuando dices algo, después te metes en problemas más o menos gordos. Y cuando me insultan por cosas que no debí de haber dicho, bueno, ya. Pero de repente hay algunos que no, que son agresivos en las redes sociales, tal como estamos viendo ayer en Santiago y los días anteriores. Un disgusto y una rabia, la gente acumulada por muchas cosas. Aquí uno habla de que Chile es un país muy desigual, que es un país injusto, que es un país que no sé qué. Pero lo dice como que estuviéramos hablando de algo muy distante, pero el país de verdad en muchos sentidos no funciona. Y cuando ese que lo echaron decía, no, es decir que las mujeres van al consultorio a las 5 de la mañana a hacer días sociales. Pero otros también dicen, bueno, uno que dice, ay no, entonces que se anden más temprano y así les sale más barato el metro. Es decir, uno va por 30 pesos a cambiar su descanso. Entonces son tonterías que la gente, no sé, yo creo que se va irritando por esta persona. Bueno, en dictadura nadie se expresaba. Ahí yo estaba tranquilo dentro de mi casa y yo nunca dije nada. Si yo hubiera ido a un programa de la tele que no fuera en vivo, iban a tijeretear todo lo que yo pudiera decir. Si es que lo invitaban. Si es que me invitaban. Y por otro lado también, bueno, yo puedo tener ideas fijas, pero soy tonto. Porque si uno decía que, bueno, que uno prefería la democracia y no las dictaduras, ah ya, este está en contra, este es comunista. Marxista. Marxista, leninista. Y bueno, yo he sido toda la vida más demócrata que dictatorial. Pero no, teníamos que ser dictatoriales porque no, había que complacer al caballero. Hasta el día de hoy lo tratan del presidente. ¿Quién lo eligió presidente? Un dictador sí, pero presidente de dónde. Pero no, y hablar del pronunciamiento militar, no ibas a mencionar el golpe. Se nota que le afecta muchísimo esta situación. Había un Chile que es súper complejo y que él lo conoce mucho más que nadie, sobre todo que las nuevas generaciones. Ser pinochetista o ser fascista, me parece que eso excede el límite, porque ahí ya no estamos hablando de demócratas, no estamos hablando de gente que crea que toda la ciudadanía es más o menos igual, no cree en el voto universal ni nada por el estilo. Entonces, y con el pinochetismo, mira, hay una cuestión que a mí me parece, que el que no le reproche nada a Pinochet, yo no puedo estar jamás de acuerdo con él, cuando me quemaron vivo a Rodrigo Rojas de Negri, y me quemaron viva a Carmen Gloria Quintana, y Pinochet no dijo nada, sino que al contrario ascendió, y los votaron como basura ahí, es un acto de una crueldad espectacular. Pero cuando Pinochet no reaccionó, y los pinochetistas no reaccionan frente a esa barbaridad, ahí yo realmente creo que... Una cuestión es que, mira, las ideas de izquierda o de derecha, en términos económicos, sociales, uno las puede representar en una pizarra, y los que creen más por este lado que por este, son de derecha, y los que creen por el otro lado son de izquierda. Pero que por lo menos hay una declaración común de que todos somos demócratas, que creemos en una república donde todos colaboran, y donde el carro... A mí me han dicho de repente, pero ¿y usted va a hacer esto? Bueno, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Si a este país lo tenemos que empujar todos. No es cuestión de... Si yo he sido de repente crítico con algunas autoridades de este gobierno, bueno, pero yo hago cuestiones por Chile, no lo hago por el gobierno. ¿Se me va a quedar parado mientras el gobierno no lo ponga a mi pinta? No. Si Chile lo tenemos que mover todos. Por otro lado, también uno tiene que entender que un chico que nace en un lugar más o menos complicado, que su vida está marcada porque los padres no tienen un muy buen pasar, hay un nivel de droga en su población que es más o menos alto, hay delincuencia en la población donde él vive, tiene colegios que son pésimos, pésimos. Entonces le vamos a decir, no, Chile somos los jaguares de América, muchachos, cree tú en el progreso. ¿En qué progreso va a creer? Entonces tenemos que tratar de ir corrigiendo aquellas cosas que son realmente la base de lo que promueve este tipo de actividades antisociales que uno puede llamar. Pero por otro lado, la sociedad actual en Chile, que es una sociedad, me parece muy bien, la sociedad capitalista y todo lo que lo queráis, pero en los países capitalistas hay frenos. Lá en Chile se coludió con British Airways en Estados Unidos y ganaron 100 millones de dólares. Estados Unidos los pilló y les cobró una multa de 200 millones de dólares. Ponce Leroux hizo unas cosas raras con unas acciones, ganó 150 millones de dólares y que hizo Chile, le cobró una multa terrible de 70 millones de dólares. Nada. Entonces, ¿qué va a hacer mañana? Hacer de nuevo la misma cuestión. Es un chiste, los castigos. Bueno, las farmacias que cubran 5 veces más por los medicamentos, ¿por qué ganan plata vendiéndole a jubilados que ganan una miseria y los mandan a clases de ética por la colusión? A las AFP, que es una cuestión tan rara, hay 5 tramos, la A, la B, la C, la D, la E. ¿Quién entiende eso? Ni yo, yo no entiendo. Yo tampoco entiendo. Y ahora por el Brexit, conviene subirse, bajarse, hay que ponerlo aquí, hay que ponerlo allá. Es una burla para la señora Juanita. ¿Para qué son esas cosas? Para que las AFP tengan más grados de libertad para hacer lo que quieran con nuestra plata. Pero eso lo ve cualquiera que tenga dos dedos de frente. Pero no, hay que mantener el orden social. Mantener el orden social y ahora estamos en estado de emergencia en Santiago para que no vayan a hacer cosas que empiecen a decir que las AFP, que las ISAPR, que no. La ley de pesca es una cuestión impresentable. Pero no, ya está hecha, no se puede tocar. Chile ha sido siempre así. Pero desgraciadamente yo creo que en este minuto lo que más uno ve en la clase política son personajes menores, menores en cuanto a envergadura intelectual, menores en cuanto a deseos y a sueños, menores porque son ambiciosos en lo personal y quieren ser reelectos y reelectos y reelectos y reelectos y poner a mi sobrino y poner a mi cuñado y poner a mi tía y poner a mi primo. Hay un establishment, para decir palabras ciúticas, que maneja todo y el que quiera irse contra el establishment le tiran los milicos a la calle, al tiro. En Santa María de Quique, en esto, en lo otro. Si el ejército ha matado más chilenos que extranjeros. Hemos tenido dos guerras, pero han matado más chilenos que extranjeros porque todas las matanzas, 5.000 aquí, 3.000 allá, desde la matanza del Seguro Obrero, ahí a metros de la moneda, que hizo Arturo Alessandro y Palma. Entonces, Chile es un país que de repente la gente se exaspera. Los diputados son los mejores pagados de la OCDE, los mejores pagados de 40 países, los diputados y los senadores chilenos. Una cuestión imprescindible. Escucha, somos un país que dentro de los 40 de la OCDE, yo creo que el ingreso per cápita, lo que sea, somos de la parte de abajo, pero los parlamentarios nosotros tienen el mejor suelo, más que Noruega, más que Bélgica, más que Holanda, más que España, más que Francia. Y con todo respeto a algunos de los políticos, yo diría que la mayoría a mí no me merecen, no me merecen una muy alta consideración. Ya llegamos a Vicuña. Nos vamos nuevamente a juntar con el profesor Maza. Un día espléndido aquí en la Plaza de Vicuña. La Municipalidad nos invitó a almorzar, a un rico almuerzo, a mí y a los chiquillos, y después vamos a charlar con un buen vinito con el profe Maza, que es tan interesante escucharlo. Yo no vengo a Vicuña si no me como mi helado de canela. Agregado que tienen los profesores que en cada charla son elementos muy difíciles, de astronomía, de física, de química, y todo, todo, cualquier ser humano en el planeta le podría entender. Por fin llegamos al observatorio Mamayuca después del tremendo pique para escuchar al profesor Maza. Haz de tu día un día tranquilo y toma Melipaz. Es un tranquilizante natural que combate el estrés y la ansiedad. Además, no causa somnolencia y lo puedes tomar por el tiempo que quieras. Pídelo junto a tu Valupaz para combatir el insomnio y tener un sueño reparador. Encuéntralos en todas las farmacias del país. Cámbiate a lo natural. Palabras y memoria Hambriento es su justicia Parece que Plutón dejó de ser planeta Le falta gravedad Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, un poco quería que me contara cómo había sido su niñez. Uy, mi niñez. Fue una niñez bastante feliz. Mi niñez transcurrió en Parral. Desde los 4 años hasta los 15 yo vivía en Parral con mi familia. Y desde los 4 hasta los 11 yo estuve en el colegio en Parral. A los 4 y medio me metieron al kinder. No me pasaron a primero porque era muy chico. Así que yo fui a negociar bueno, mi madre, pero yo negociaba también con la profesora de primer año que me dejara meterme al colegio de hombres. Y a pesar de que tenía 5 años recién cumplido la señorita Elena me dijo, bueno, si no lloras en los primeros 15 días te dejo. Por supuesto que no lloré. Y me transformé como la mascota de la señorita Elena. Y estuve ahí 4 años de primero a cuarto. Y después yo me quería entrar a Santiago con el barro Sarana. Porque mi tío había estudiado allá y el barro Sarana en un gran colegio. Y entonces a alguien se le ocurrió a mi familia que me iban a hacer saltarme quinto básico para hacer sexto básico que en realidad era sexto preparatorio en esa época y primero de humanidades en Parral. Y venía a repetir primero de humanidades en el barro Sarana. ¿Le hacían bullying? Mira, no en Parral yo lo pasé pero chancho porque tocaba el piano la hacía toda y todo el mundo me quería yo conocía a todo el mundo yo, bueno todo el mundo me decía Pepito o cosas por el estilo y no tuve problema. Ahora, cuando llegué al barro Sarana el rector del barro Sarana no quiso hacerme repetir primero. Mi amor por la astronomía lo descubrí en el barro Sarana nos íbamos a acostar un poquito después de la puesta de sol y entonces mirábamos el cielo y cuando veíamos un satélite era una gran algarabía. Terminé entrando con 11 años a segunda humanidad cuando todos mis compañeros tenían mínimo 12 o más bien 13 y ahí me hicieron bullying feo feo realmente bueno, no puedo decir que recuerde yo maltrato físico pero el maltrato físico siempre estaba más o menos ahí al llegar al límite claro, el coscacho venía o algo por el estilo y claro, yo era tal vez el más gil de todos mis compañeros lo puse en forma gráfica el otro día que hablaba de esto en que cuando yo todavía estaba leyendo a Walt Disney ya mis compañeros estaban leyendo el Playboy entonces yo no entendía lo que pensaban mis compañeros y ellos por supuesto que pensaban que yo era un renacuajo de nada. Somos buenos para entretenernos riéndonos del otro. Yo creo que somos muy poco tolerantes con las diferencias y yo creo que ahora en Chile deberíamos aceptar la diversidad la diversidad enriquece la sociedad pero en Chile siempre hemos querido que de repente se ponen de moda un color y todas las mujeres andan del color de moda y nadie quiere salirse de ahí en Toronto cada cual se vestía como quería y bueno y todo el mundo estaba contento. Él hace un análisis súper como realista y mirado desde arriba sabiéndolo todo no juzga solamente de su criterio sino que de todas las perspectivas con conocimiento con sabiduría y también con emoción. Tendremos en un momento más lo están llamando por ser mañana más en Chile del año 2019. Muy bienvenido. Gracias. Este tipo de charlas que yo hago por lo menos nos motiven nos entusiasmen a tomar un libro a mirar en internet un dato a contrastar alguna idea cuando a alguien le diga una tontera que uno no se quede con la tontera que le dijeron o que uno puede ver si realmente tiene algo de cierto o no. lo que me emociona es contarle lo que está aquí a mi espalda que es la historia de dónde venimos no sé para dónde vamos pero de dónde venimos venimos de las estrellas en la medida que los niños aprendan a soñar que sueñen con ser lo que sea los sueños no hay ningún límite son gratis ellos tienen que seguir su pasión lo que más les guste démosle ese impulso que todos los niños puedan llegar tan lejos como ellos quieran saber es mucho mejor que creer ¿Quiere irse a tomar un vinito a mi cabaña? Muy bien pues encantado más tranquilamente después de la presentación aquí en Mamayuca ¿Le gusta el vino? Me gusta el vino porque el vino es bueno yo no me considero ni superior ni siquiera igual a muchos hay varios que son muy buenos sin embargo hay muy pocos muy pocos que tengan la habilidad que tengo yo para pararse frente a 3.000 o 4.000 personas y hablarles cualquier cosita de astronomía tal vez son habilidades blandas tal vez son otro tipo de cuestiones Es sumamente difícil hablar en público Claro la mitad de eso es improvisado va saliendo ahí a mi no me da vergüenza no me cohibo de tener que decir cualquier tontería frente al público y la gente lo valora y me quiere me han propuesto casi matrimonio como 3 o 4 personas aquí en la plaza de Vicuña el otro día en el GAM sí sí en el GAM el otro día se acercó una señora y me quedó mirando así y me dijo yo quiero casarme con usted y bueno muy tierna le dije oye llegaste atrasada bueno hace 35 años que me casé me dijo y en la otra vida nos podemos casar pero por supuesto en la otra vida seguro así que y me ¿por qué no me regala una sonrisa y nos tomamos una foto entonces me puse así como cabeza con cabeza y me tomé una foto con ella bueno me da mucha ternura yo creo que es mucho cariño que me tiene la gente y bueno me han pasado anécdotas como te voy a contar una la última que me pasó mi madre me tuvo a mí cuando yo era muy joven mi madre tenía 19 años cuando me tuvo a mí y yo era la segunda criatura que ella tenía entonces ahora mi madre cumple 91 y yo en unos meses más cumplo 72 si tiene 19 y mi madre está en una residencia para mayores o para ancianos en Barcelona entonces yo llegué el lunes de la semana anterior yo la invité a que fuéramos a almorzar a un restaurante la saqué porque ella no camina mucho camina un poco pero es una lata porque camina como hasta las tortugas la pasan y de repente como a las 5 de la tarde veo que yo estaba en la pieza de mi madre donde ella vive y había unos golpecitos y veía yo una sombra debajo de la rendija y se asoma alguien y me dice profesor masa puedo entrar yo dije yo estoy alucinando esto debe ser el jet lag y se metió uno que al final resultaba que era un chileno que trabaja ahí en la residencia que es el que hace las reparaciones es como el maestro Chasquilla de la residencia y entonces fue a tomarse una foto conmigo ahí en la residencia en Madrid en Barcelona ¿y le gusta? no eso me dio risa y me dijo no que él tiene unas hijas acá en Chile que él está separado entonces me salen ese tipo de chascarros que yo voy a un lugar remoto y me aparece uno que me dice profesor masa y una broma que me encantó te juro me encantó y por eso es que yo quiero que la educación pública sea realmente de calidad un cabro en Arica en una escuela pública en una pero un barullo con todas las chiquillas las chiquillas son las que andan con la hoja de cuaderno los hombres no no los hombres no gritan por nada pero entre medio de todas las hojas porque me empiezan a poner hojas y yo agarro una y firmo y agarro otra y firmo de repente había una mano una mano así yo le tiré los dedos y agarré y le firmé le firmé una firma en diagonal y entonces le agarré las manos para ver quién era porque en realidad era una mano pero había mucha gente y era un niño de como unos 10 años eso yo le dije bueno y qué va a hacer ahora no te vaya a lavar la mano y me quedó mirando y me dijo no pues ahora le tomo una foto con mi celular y me queda de recuerdo me encantó me encantó el cabro y me encantó la respuesta que me dio porque poco menos que le faltó cómo vaya a ser tan gil pues yo le tomo una foto y me quedo con el recuerdo y era una foto que yo le firmé la mano no un papel la mano pucha en un buen colegio con un buen profesor que los motive podrían llegar lejos Chile se está perdiendo talento uno lee a Varadit y te da el apetito de leer a otro Barbe en un libro de 200 páginas habla sobre la muerte de Rodríguez mucho mejor pero yo ahí a raíz de eso dije a los niños de la escuela mejor que lo hicieran leer a Varadit y no a Cervantes o sea usted dice que leer un buen libro te hace adicto al otro y al otro uno no para nunca no para nunca si la lectura y el conocimiento es un camino y nunca terminas de aprender y todos somos adictos entonces mejor tener adicciones buenas claro y la lectura es un hábito mira yo partí leyendo novelas de la Corintia que son una novelita chiquitita y que se leía muy rápido y tú lees una y lees otra y lees otra y de repente yo medio me enamoraba de la niña no sé qué y después novelas de cowboy entonces el hijo al padre lo habían matado un cojo qué buen dato profe para toda la gente leer cosas que a uno lo motive y que le interese no podía leer la montaña mágica tomar man yo no lo he leído nunca todavía pero un libro así y que es más complejo mira el otro día de hecho yo no no me dan ganas leer los libros porque si no tengo que estar mucho tiempo claro mira los profes deberían decir miren aquí tenemos diez libros uno de pirata uno de ciencia ficción uno de estos ustedes lean el que quieran pero leanlo usted cree que el ser humano necesita propósitos intereses el que hacer para ser más feliz donde está la dependencia propia de nuestros propios intereses me estoy poniendo me estoy haciendo pensar mira yo creo que una un antídoto para no hacerse la pregunta que tú me estás haciendo es trabajar mucho mira yo hice un giro en mi vida ahora hablando un poco de emociones más cerca de lo profesional hasta hace unos cinco años atrás yo estaba haciendo ciencia activa estaba en un proyecto instalamos un telescopio robótico aquí al lado en Cerro Toló lo manejábamos desde Cerro Calán lo único que teníamos que hacer era darle una orden que se abriera la cúpula y el telescopio estaba toda la noche tomando imágenes yo intenté sacarle partido a esas imágenes pero llegó un momento en que yo no tenía las capacidades computacionales como para hacerlo bien y después de dos años yo tenía con ese telescopio que había descubierto veinte, veinticinco, treinta pero un piso de veinte supernovas al año ¿y cuánto descubrí? tuvimos dos y al año siguiente descubrimos no me acuerdo si dos o una o tres pero por ahí un fracaso un fracaso y al cabo de dos años me di cuenta que realmente la cosa nos estaba andando y dije mire más vale ponerse colorado una vez que no seguir poniéndose amarillo de vez en cuando dije ya esta cuestión se acaba y yo no hago más entonces bueno yo finalmente ahí dije bueno ¿por dónde me reinvento? y a partir de eso será cinco años atrás dejémoslo en cinco años atrás ahí yo dije bueno hay una cosa que me gusta mucho que es escribir libros y dar a conocer lo que yo más o menos he aprendido mira es un gallo súper transparente la verdad que nos condenaba yo pensé que me iba a costar que me contara que su hijo se había suicidado y me lo dijo con dolor pero como que él ya lo veía venir la pérdida de mi hijo era una cosa que ocurrió en el tiempo en el fondo porque él los últimos diez años de su vida anduvo muy perdido y tenía problemas serios mi relación con la primera esposa que tuve bastante lamentable y fue lamentable en todo ese periodo entonces él se iba a Canadá la mamá se volvió a Canadá con los dos niños y él venía a Chile se quedaba con los amigos volvía a Canadá y venía a Chile y como que la cosa era inevitable bueno cuando se produjo el quiebre del matrimonio yo en algún momento dado me planteé y se lo planteé a un abogado la posibilidad de disputarle la patria potestad a la mamá de los niños yo creo que yo los hubiera sabido guiar mejor que ella eso es lo que yo creía pero por otro lado era muy difícil porque la ley es muy muy proteccionista de la mujer la madre a menos que uno ya demuestre en el tribunal de que ya pero se saca los zapatos y cuesta y cuesta mucho porque además casi todas son juezas de menores y las jueces menores siempre el padre el culpable de la cuestión por otro lado también llevar judicializar eso era un desgaste muy grande pero también era un problema en que los niños iban a estar más implicados aún es duro pero después de 16 años empieza a ser una cicatriz que ya uno sabe vivir con ella ahora claro en algunos momentos te vuelve porque el aniversario porque el cumpleaños porque no sé qué porque viste de nuevo alguna foto ahora y las culpas sí bueno siempre quedan culpas ahora yo hice lo que pude pero la verdad es que al final tal vez tal vez incluso injustamente le cargué la mano a la mamá de no haberlo sabido guiar oportunamente no haberlo podido llevar por un mejor camino y que él se fue metiendo en un callejón sin salida a lo mejor también es mi ignorancia yo creo que el cerebro humano es muy complejo y uno cree que puede manejar las situaciones y a lo mejor las situaciones no son manejables y bueno y yo como te digo de alguna manera en mi rabia y mi pena lo canalicé de que lo que alguien si alguien pudo haber hecho algo más era la mamá que estaba con él y estaba en Canadá y yo estaba acá entonces cuando el manejo ella tuvo a mi hijo bajo su galero desde el momento en que se rompió mi matrimonio con ella que era cuando el niño tenía 10 años y pasaron 21 años después de eso y cuando tenía 16, 17 años decidió que se iba a ir a Canadá y se fue con él y con la hermana menor que tiene 5 años menos y y bueno son esas cuestiones que son inevitables y yo incluso yo hubiera preferido que no se hubiera ido porque me parecía que si bien Canadá te da oportunidades muchas oportunidades tú puedes irte a Suiza y si no estás muy bien y si te sientes mal eso no es no es una ayuda es decir que el país sea mejor que Chile no te sirve de ayuda cuando el que estás mal eres tú me quedaría con usted yo también me quedaría contigo eres mucho más simpática y buena moza que el alcalde pero parece que hay que hacer relaciones públicas también hay que manejarse en todos los lados ya sí bueno encantado si quieres rematar mañana vamos a rematar en la plaza va a ser bien estar al lado de alguien tan 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 inteligente te puedo decir que eres mucho más simpática que Pablo además Pablo el pesado me hacía caminar con él y Pablo llega hasta el techo mi hija de Canadá yo le dije mira ve tal cosa me dijo papá no te preocupes tú no eres tan chico él es muy gran un placer conversar con usted gracias yo también me alimenté mucho usted me encantó estar en sus zapatos independiente de todo lo que conversamos lo que más me llegó porque en el fondo yo le pregunté cómo usted ha salido de los dolores que a todo ser humano tiene que convivir y superar desde la vida y el trabajo es la vocación como decía nuestra Gabriela aunque usted tiene muchísimo trabajo ha sido un gran aporte para el mundo y eso yo creo que lo dignifica mucho a ver espérame un poquitito espérame un segundo te regalo este libro para que tengas la oportunidad de repasar algunas cosas que yo conté anoche y tú le escuchaste y para que lo se lo des a tus hijos también y que lo den para Francisca Merino con mis mejores deseos y todo mi afecto gracias pero usted sabe que de todas las personas que he entrevistado las más calentosas las que han hecho las que han creado huella en el mundo son las más sencillas y humildes y usted es una de esas así que se agradece a la gente talentosa y humilde mientras más uno aprende más se da cuenta que no sabe así que bueno pero ¿sabes qué? yo necesito mi rostro rojo es que no es que sabes que me estoy jugando mi futuro vamos a América TV yo tengo que entrar como una tira amiguito pues para el Starbucks para llevarle café a Rafa súper importante amigo que el Rafa esté bien atendido ¿cachai? porque él es la llave para entrar a a América TV hay que ser inteligente astuta rafita ¿cómo está ahí? ¿subo o te espero subo o te espero en el lobby? espéreme en el lobby porque no tenemos que ir al tío ya tengo cafecito amigo ¿cómo está ahí? ¿qué cosa América TV? no porque me estoy poniendo los tacos porque supongo que me va a ayudar a buscar apega en América TV América TV eso queda en Argentina ¿y dónde está ahí entonces? ¿dónde está ahí entonces? en Univisión bueno en Univisión da lo mismo o sea es que cualquier cosa mejor que Chile no no es cierto no no amigo abraza ¿cómo va? ¿muy temprano? sí cumpliste 50 años y no me invitaste a tu cumpleaños no te invité ¿hiciste una fiesta gran? no me hicieron una fiesta aquí en el canal súper bonita ¿y vino la Marcelina? sí claro claro además me la llevaron de sorpresa por los niños del programa fue un momento súper chulo hoy es tan grande hoy es tan grande tu niñita enorme ¿y qué? ¿ya salió del colegio? sale ahora sale ahora ¿y la otra qué quiere? medicina ah no estábamos amigos que viene de hecho la pega entonces el concho el otro está en Fortnite todavía el ocaso de los adolescentes la experiencia más allá de la televisión chilena que me encanta que me gusta de hecho la televisión chilena a mí me permitió y me ha permitido estar en México muchos años con Nayib para hacer la celebración la celebración del cerebro humano y tantas otras posibilidades de expandir la frontera yo creo que hay una alta probabilidad que se venga de que se venga sí por lo menos a mí me gustaría y estoy empujando para eso ¿no te sientes casado de tener que volver a empezar en otro país en un país que es enorme que igual si bien estás en Estados Unidos pero trabajas para una comunidad específica que es la latina no es así como que son 60 millones de latinos ah son harto claro tres veces y ahora ¿qué haría mi hijo? se tiene que maquillar tenemos que maquillar hay una reunión aquí se maquilla un poco me encanta la televisión pero no es que ay mi meta sea llegar a la televisión de Estados Unidos aunque obviamente si me salta la liebre es feliz yo lo sigo desde que estaba en México en la academia así que yo para mí no era ajeno ¿verdad? pero aquí me encanta además de súper buen compañero ¿tú eres animadora también? ¿y tú eres de televisión? pero la más grande ¿cómo te llamas? Karina Karina mucho gusto gracias Karina Banda bienvenida a Univision a Miami gracias gracias ahorita nos vemos nos vemos nos vemos gracias muy amable usted sabe aquí pajarito no me hago pregunta esta es tu casa yo sé tú eres enamorándonos pero la verdad eres de descenso dale y amiguito estoy feliz te dije te dije que hoy día era mi día desde que me levanté yo sabía que hoy día era mi día o sea cuando vino la productora ejecutía y me dijo bueno si quiere que entra acá yo igual estaba nerviosa estaba nerviosa de qué voy a decir qué voy a hablar quiero hacerlo bien acá lo del conductor de Sin Rollo y uno de los conductores de Espeito América buenas tardes buenas tardes ¿para quién estoy hablando? ¿para dónde es este medio? ¿para los medios chilenos? él va a estar en Sin Rollo hoy y creo que me va a presentar una exnovia ahí está ahí está la exnovia pancha chúfale chúfale tú eres exnovia ella es la conductora ¿eres exnovia de este susodicho? mira yo soy actriz de televisión soy conductora de televisión soy influenciadora y además soy exnovia soy exnovia ya entiendo entonces actuaste que era su novia ahora lo influyes y conduce su vida por donde tú quieras exacto bien hecho bien hecho bien hecho felicito buen gusto gracias compañero gracias compañero aquí trabajé tres años y medio con su señora que me lo quitó esos chilenos son muy modernos si mi exnovia no trabajaría con mi novia nunca pero bueno gracias chicos arrancamos el bloque 13 Rafa con este tema de Gloria Trevi que está apoyando su hijo que se está lanzando como cantante ¿qué momento ¿qué momento pasa Francisca? ¿qué es Francisca? ella es Francisca hola Francisca sorry en qué tema ¿en qué tema te quieres meter? ¿en qué tema te quieres meter? ¿en qué tema te quieres meter? no que yo yo puedo entrar en el tema que quieran porque yo la verdad problema para hablar no tengo me impresionó la felicidad que se transmite en la gente que trabaja están felices que aman lo que hacen que son positivos que están contentos obviamente han tenido súper buenos resultados y Dios ayuda así que no se lo pierdan en Sin Rollo que empieza en solo segunditos ¿listos chicos? ¡listos! ¡vamos! 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 venimos a Sin Rollo el único programa que parecería una reunión de países de la OEA y al igual que una reunión de países de la OEA aquí no resolvemos nada pero vámonos de la OEA vamos a empezar justamente con una mexicana chicos a ver qué opinan de esta historia hoy el hijo que Gloria Trevi tuvo cuando estaba presa me maquillaron me peinaron me dejaron pero uff tiquitaca y entré como una diva ¡ah! Hola Faraneda me voy a presentar a su exnovia ¡¿quién? ¡eso dice! ¡eso dice! ¡quiero conocerla! quiero saber quién es esa valiente por continuar en Sin Rollo yo soy Carlos Calderón y se me duplicó el chile porque tenía chile en el lado derecho y ahora quiero darle la bienvenida a una hermosa chilena Francisca ¡bravo! ¡mira! doctora y colega de Rafael Araneda ahí en Chile que estás aquí haciendo un programa en cuál estás pues reportando la vida de este hombre ¿verdad? bueno de Rafael de Felipe Viel y de varios chilenos que se han venido a darle una segunda vuelta en su carrera don Francisco me puede faltar bueno don Francisco sí de hecho hablé con Mario antes de venirme hablé con Mario ¡ay! de hecho se le subió a hablar con Mario y Mario me dijo que iba a estar en Chile por la teletona así que no iba a estar acá ¿qué hay de estos rumores de que eres exnovia de Rafa? mira cuando entraste Rafa se quedó así y se separaron solos yo los iba a poner juntos es muy complejo es muy complejo esta situación para mí yo nunca pensé que me iban a hacer esto y me no me hagas bueno pues vamos a ver qué tal discuten en la mesa soy compañera de trabajo y colega ¿no es cierto? valga la clara se puso nerviosa ¿cómo se sintió? como en casa ¿cómo lo hice amigo? ¿lo hice bien? son famosos ¿están niños? 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 no, no yo sé que distrae mucho usted el departamento del Rafa increíble exquisita la vista y yo dije bueno voy a llegar este otro que está solo no está la Marcelita entonces tengo que llegar a ayudarlo a hacer el aseo limpiarle la cocina tenía todo impecable todo impecable yo te venía a ordenar y está todo ordenado vamos bueno vamos bueno ¿y pero te quedan solamente dos pasos? ¿por qué hacen dos? tratamos 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 pero la cama la cama ¿ah la cama está deshecha? ¿me querías ver? obvio la cama la Marcelita no está voy a tomar el rol de dueña de casa oye ¿quién ha trabajado poco? ¿ya? poco una amiga aquí que vino ella es actriz al igual que tú no sé si ha hecho tantos finales como tú es conductora de televisión al igual que tú ya ya ¿qué más? influenciadora hoy día son todos influencers y también influencer espérate y ella es la que aquí está mira es la que te está haciendo la SEO sí aquí está aquí está ¡pachamerido! ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿verdad que te tiene haciendo la SEO? mira me hizo hacer las camas pero tenía bastante la cama la cama ya tenía súper ordenado el departamento pensé que iba a tener que llegar a a lavar losa a limpiar la cocina y la tenía impecable no como no como ah pero qué bueno entonces te sale el cabrón ordenadito podemos decir súper empeñoso mi Rafi cuando estuve en la radio fue simpático fíjate porque además da la conciencia que yo fui compañera de teatro de la Titi García Huidoro y además la conozco desde muy chica desde que éramos teenagers mirenla la manchita tanto tiempo anda haciendo todo un documental para que sepas yo con la Titi fuimos compañera de teatro sí pues no es cierta amiga sí y nos conocemos de chiquitita como de de teenager ¿no es cierto? cierto y seguimos igual ¿en qué obra? iguales ¿en qué obra? de ninguna obra estudiamos juntas estudiamos ay ustedes estudiaron son estudiantes sale mira son estudiantes ustedes estudiaron sí y titulada obvio obvio que sí te muere es una estrella este hombre o sea todo el mundo lo quiere tan fascinado tan bueno me acompañó en la mañana despierta américa y terminó de panelista en sin rollo sí amiga me está saliendo mi tubo ¿vos sabías? dicen una de esas te quedas por allá oye yo feliz no por favor estoy feliz estoy feliz que yo di entre el programa y fui full éxito full éxito ¿no es cierto? sí no la cago la cago ya que les vaya regio un besito chao chiquillo que les vaya muy bien mañana nos escuchamos mañana nos escuchamos nos vemos puertas abiertas que les vaya muy bien pancha venido gracias que les vaya bien con beso y abrazo cuídate siguen con el programa chao chiquillo chao compadre chao chau chau bueno salí de la radio y después el Rafa me dice que nos tenemos que ir al programa de la tarde yo juraba que ese programa que habíamos estado en la mañana ese era el programa entonces ha sido positiva la experiencia ¿verdad? si me agravo conversar contigo ahora ahora el lugar no tiene que acreditarse le van a dar un desfaz y traje también y espero que sea todo bueno un muestre yo sé que me quedo durmiendo con la cola ¿verdad? yo nunca me había hecho un casting admiro a la gente que hace casting me costó yo decía aquí no voy a quedar llegué allá y me di cuenta que los otros participantes que todos tenían sus méritos yo creo que yo calcé mejor con mi formato y con la estructura y con lo que sea este equipo tenían currículo millones de seguidores más conocimientos de ellos en este país una serie de ventajas que yo dije ¿a qué voy? lo vi muy contento lo vi súper realizado además vi que lo quieren mucho fui a México hice el casting y todo caminó bien y cuando terminó mi casting donde me sentí cómodo me dicen ¿te puedes quedar a otra presentación un poquito más tarde? porque el casting era severo en términos de que acá los participantes son personas reales allá eran actores que me pusieron a prueba que yo sabía que eran actores y que estaban haciendo el juego de roles de manera extrema arruda de decir cosas y hacer cosas que a uno lo ponían en jaque y creo que toda la experiencia de horas de vivo que he tenido en la radio en la televisión y durante los años y los más de 40 programas que yo he hecho me permitió tener a mí el aplomo para desenvolverme en ese tipo de situaciones sin que se te mueva un músculo o reírte y pasarlo bien porque finalmente esos programas de entretenimiento y creo que eso le gustó mucho y lo que pasa no sé ellos son los cubos yo también estoy buscando amarillo está disponible miren, 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 miren con los lentes miren, miren aunque nadie nos va como para otro lado estos son buenos nos vemos más rato chao chiquillos yo soy estilista estilista pero él realmente hace todo solo él tiene un estilo es sencillo, ¿no? no, él es extremadamente cool very modern and very handsome Ana Patricia, saludemos a Ana Patricia hola ¿cómo estás Ana Patricia? excelente, hoy a punto de salir al aire enamorándonos sube que está muy contento con los ratings ah, sí, cada día mejor el público ha aceptado muy bien este proyecto y bueno, este la pasamos increíble y yo creo que lo que pasa acá nosotros nos divertimos y el público se viene ¿qué tal es trabajar con Rafael? lo máximo es súper divertido no solamente en cámara por el cámara es todavía más divertido pero hay cosas que no se pueden mostrar ni decir así que me toca a mí disfrutar esa parte de él y a todos nuestros compañeros yo he tenido mucha fortuna en términos de tener salud de tener una familia extraordinaria yo soy un agradecido a la vida de lo alegre que puedo ser de lo bien que me ha ido pero en el trabajo y en la vida profesional la fortuna no existe es el trabajo, es la disciplina, es la dedicación es la concentración es aprender de los errores y estar dispuesto a correr riesgos también a salir de las zonas de confort y en ese sentido a mí me hace muy bien ser un poquito aventurero siempre lo he sido yo creo que lo ha hecho con mucho esfuerzo y también sé que el rapa es un gallo súper positivo yo quiero saber ¿me puse en tus zapatos? ¿sí o no? en el auto cuando te pusiste a dormir tranquila pero acá oye la mañana me lucí amigo debes felicitarme ahí te luciste, fue increíble fue increíble me faltó en este show que entraras sí ¿y a dónde estabas? durbiendo no estoy orgullosa de tener un animador en Miami se nota que toda la gente se quiere eres un hombre muy generoso muy carismático y espero, deseo todo el éxito del mundo que le vaya bien ¿vamos a comer algo? por favor me voy a dormir estoy muerto